Bueno, porque ahí está Luciana Campigotto, están realizando obras de reparación en la calzada desde hace ya tiempo. Hay un proyecto que busca justamente, bueno, mejorar las condiciones de esa zona y ordenar un poquito el tránsito. Hay tanto y digo, es un gran problema. ¿Cómo se llama este proyecto? Gran Capitán, tengo entendido. Lucy, ¿cómo estás? Nuevamente, buen día. Hola, Lauri, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, hemos venido en varias oportunidades. Aquí esta zona, esta rotonda que, como bien ustedes dicen, se está construyendo desde el mes de diciembre y que justamente pretende ordenar el tránsito. Mirá, seguramente van a haber varios vehículos circular por acá. Estamos en momento de aislamiento, obviamente se han ido sumando actividades y esto hace que el tránsito vaya siendo mayor. Pero la verdad es que son muchísimos los vehículos que utilizan esta avenida y no solamente quiere ordenar la circulación de esta, sino de otras cercanas como la avenida del Libertador, que está en la zona del parque, que permite unir ciertos sectores del Gran Mendoza. Gran Capitán se llama la obra, pero eso se lo vamos a preguntar al Ministro de Planificación e Infraestructura, Mario Esbró. ¿Por qué se llama así? Porque esto tiene un motivo, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andas? Buen día. Buen día a todos. Bueno, Gran Capitán, ¿por qué? Porque hay una calle acá justamente que desemboca en esta rotonda. ¿Qué es lo que busca? Sí, exactamente. Hay un proyecto que tiene Mendoza desde hace varias décadas y que se empezó a ejecutar hace poco más de un año, que es la apertura de la avenida Gran Capitán. Esa avenida, como bien decía, es paralela a la avenida Libertador hacia el sur y Regalado Alguín hacia el norte. Y viene a ser un conector vial muy importante porque actualmente son 2.500 hectáreas las que están sin calles internas, entre las que está el barrio San Martín, el barrio Sanidad, el Champañat, Maristas y todos los barrios que están en zona oeste de Capital. Igualmente, en ese mismo cuadro está el barrio Flores y Olivares, recientemente realizada su urbanización, la Universidad Nacional de Cuyo, el Hospital Lago Mayor. Todo ese gran cuadro que, a partir de que esté funcionando esta avenida, empieza a cambiar totalmente el modo de conexión de todo el área. Sumado a otro conector vial, que es sur-norte, norte-sur, que conecta Regalado Alguín con la zona del centro universitario, que es la calle Chiquiti, que es paralela al aeroparque que tenemos ubicado acá a pocos metros. Esta obra en la que estamos ahora, la rotonda, precisamente, dimos la información que estaba en un avance del 80%. ¿Cuándo está previsto que termine y cuándo se podría finalizar esta otra de la calle Gran Capitán, que va a permitir aliviar, sobre todo, el tránsito en la avenida Libertador? Bueno, respecto a la rotonda, le queda muy poco tiempo de obra. Estimamos que en 60 días, quizás, un poco más va a estar lista. La rotonda en sí, como bien lo describías recién, tiene una regulación de velocidad de lo que es avenida Champañat, que es una circulación muy usada, pero sobre todo es donde conecta con la avenida Gran Capitán. El plazo de avenida Gran Capitán es un trabajo que va a ser de varias gestiones. Esto lo inicia el actual gobernador Rodolfo Suárez, cuando él era intendente de la ciudad capital, y empieza a reflotar las primeras trazas de esta avenida y a comenzar las primeras gestiones y tareas incipientes, entre las cuales arrancó también esta rotonda. ¿Cuál es la inversión en las dos obras, tanto en la rotonda como en, si es que ya está prevista, la de la calle Gran Capitán? Bueno, la rotonda fue un trabajo público-privado del que tanto se habla últimamente para la ejecución de obras públicas. Y Gran Capitán no tiene un presupuesto definido en su totalidad porque lo que vamos a hacer nosotros en esta gestión, debido a la priorización que hemos hecho en el Estado, tanto nacional como provincial, en temas sanitarios, salud. La gran mayoría de los fondos están siendo derivados a la atención del COVID-19. Así que en planificación e infraestructura lo que estamos haciendo es trabajar mucho en todo lo que se refiere al avance que podemos hacer con nuestros recursos. Perfilado de calles, eso es el trabajo que pueden ver con motoniveladoras, estopadoras, movimiento de suelo, y dejar esa etapa avanzada. Más adelante, como también en el estilo del gobernador Suárez, veremos si podemos hacer un avance más. Pero el compromiso por ahora es avanzar con esa obra hasta ahora y poder conectar Bolón Surmer, avenida Bolón Surmer, con el circuito Papagayos del Chayao, para que el oyente se sitúe bien de qué se trata la avenida Gran Capitán, así de importante es esa obra. Bien, ministro, ahora le hablo sobre las escuelas. Sabemos que en este momento de receso de actividad en cada una de las instituciones se han hecho algunas reparaciones. ¿En cuántas escuelas y cuál fue la inversión que se demandó? Bueno, en escuelas nosotros hemos seguido trabajando con la normalidad que los recursos nos permiten, por supuesto, pero en este último tiempo hemos intervenido 140 escuelas. Eso es lo que hemos realizado un tiempo antes y durante pandemia. Y la inyección de presupuesto que vamos dando es el presupuesto corriente que vamos teniendo para ese fin y se usa solo para ese fin, que es el mantenimiento de escuelas. Usted mencionó que los presupuestos obviamente se han ido ajustando en función de la pandemia porque se han destinado fondos hacia salud. ¿En cuánto influyó esto en las escuelas? ¿Qué obras estaban previstas que no se van a poder hacer? ¿Cuánto era el presupuesto inicial y cuál es con el que cuentan ahora? Bueno, tengamos en cuenta que el mantenimiento de edificios escolares es una de las prioridades en cuanto a infraestructura del gobernador, así que eso se ha seguido trabajando, como explicábamos recién. En cuánto afectó, tras haber priorizado los recursos hacia la actividad de atención sanitaria, en que dos escuelas nuevas que teníamos previstas para este año vamos a tener que esperar para el 2021. Ese es el impacto que ha tenido en escuelas. Bien, pero el resto de las escuelas entonces han podido avanzar su curso de obras previstas. Sí, por supuesto. Entre esas obras, un trabajo muy importante que estamos haciendo en todas las escuelas de la provincia es todo el sistema de gas, actualizar toda lo que es red de gas y calefacción en quienes no lo tienen hasta ahora. Muchísimas gracias. Bueno, Laura, importante, ¿no? Este dato también para los padres, porque cuando se pueda volver a las escuelas, a las aulas, seguramente van a querer encontrar los establecimientos como corresponden, con las reparaciones que se necesitan y que estaban previstas, porque también hay que tener en cuenta que los presupuestos se han retocado por esta situación, digamos, particular que estamos atravesando y que ha hecho que los fondos se vayan desviando, sobre todo al plano de la salud. Además de eso, el avance de esta obra que en unos 60 días podría estar terminando. Muchas gracias, Lucy. Muy claro todo.